hola a todos estamos en un nuevo vídeo para este canal y vamos a hacer los desafíos de pesca distinto pc en una partida bueno esto es muy fácil ya que por eso me tardo haciendo vídeo pues ustedes se pueden ir a cualquier parte del mapa donde vean así como agujeros donde hay peces ahí van a poder pescar más fácil bueno en mi caso yo vi uno pero no me dio dos peces sino que me dio un pez y a la vez un arma pero traten de buscar varios agujeros donde haya muchos peces porque a veces te sale un arma y a veces te sale un pez y aquí les demuestro cómo lo completé ese desafío y bueno gente esto sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo